hola a todos y bienvenidos a este vídeo especial quiero dar un feliz año nuevo a todos los que ven mis vídeos y también para mis queridos suscriptores gracias por suscribirse en este 2016 y espero que en este 2017 de nuevo año tengamos más suscriptores y tengamos más contenido nuevo para el canal un enorme saludo para todos los que ven mis vídeos y un especial saludo para todos esos suscriptores que en este 2017 se les cumplan sus sueños y deseos y en lo que vayan a hacer les vaya de maravilla en este 2017 gracias por todo su apoyo por sus suscripciones por sus vistas por todo muchísimas gracias y feliz año 2017 bye bye